Voy a salir, no más sentir, no más servir La noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Y me llaman los retornos Mira, ¿por qué te toca a ti perder? Que aquí ya se perdió tu game Pero por qué me toca no te haré Solo tú perderte y a ganar Pero si me toca, toca, toca un mes Yo decido el cual, no es donde y con quién ¿Qué voy a darme a mí? Una y otra y otra vez Lo que tanto me quité A ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho bailar Y yo voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Ahora yo no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Mira lo que te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tocame Yo decido el cual, no es donde y con quién ¿Qué voy a darme a mí? Una y otra y otra vez Lo que tanto me quité Que pa' ti tampoco fue Voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar Y yo voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no En un chico malo, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a ir Paso de largo y yo voy a por mí Esta noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a ir Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí Era un chico malo, no, no, no Fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Era un chico malo, no, no, no Fuera lo malo, no, no Yo no quiero nada malo, no, no ¡Suscríbete al canal!